Bueno, se ha cambiado la modalidad precisamente por este problema de la pandemia, ¿no? Entonces nosotros hemos pedido al COE que nos brindara ayuda y ellos nos han dado la parte del ZUN municipal en la calle Tucumán y se van a entregar mañana y el viernes, porque para no hacer aglomeración de gente precisamente, entonces, bueno, esa va a ser la modalidad en que se van a entregar. De 8 a 13 va a ser el jueves y el viernes también, por número de documento. O sea, del 0 al 5 van a ser el día jueves entre las 8 y las 13, como les dije, y del 6 al 9 el viernes, que se van a entregar algunos titulares también por número de documento y suplentes. Eso es lo que ha apuntado, que no lo hicimos en el centro de jubilados precisamente por eso. Es más, nosotros, el centro de jubilados, no va a participar en esta oportunidad de la entrega. Va a ser únicamente el COE. Como somos también personas de riesgo, ¿viste? Entonces no lo vamos a hacer. Yo lo que le pido a la gente es que, por favor, preste atención a lo que se le está comunicando, porque si no va a ser un problema para todos. Porque a lo mejor pagan un remis para ir a buscar el bolsón y no está el número de documento que corresponde, entonces que se fijen bien antes de ir a retirar el bolsón. Y quiero aclarar que esto es el mes de enero y febrero que había quedado pendiente. O sea, son dos bolsones. Y son 900 bolsones, porque son 450 personas los que están anotados, claro. Así que suplentes son pocos, pero lo que le pedimos es que, por favor, respeten los horarios y los días.